Bienvenido al Mundo de Curiosidades de la Verdad TV ¿Sabes cuáles son los helados favoritos en Japón? En Japón son muy populares los helados sabor wasabi, algas, salsa de soya, medusa, tinta de calamar y anguila. Esto fue el Mundo de las Curiosidades de la Verdad TV Mundo de Curiosidades de la Verdad TV